Abuelito Abuelito dime tú, qué sonidos son los que oigo yo Abuelito dime tú, por qué yo en la duda voy Dime por qué huele el aire así Dime por qué yo soy tan feliz Abuelito, nunca yo de ti me dejaré Abuelito dime tú, lo que dice el viento en tu canción Abuelito dime tú, por qué llovió, por qué huevo Dime por qué huele el flanco Dime por qué yo soy tan feliz Abuelito dime tú, lo que dice el viento en tu canción Abuelito dime tú, lo que dice el viento en tu canción Viento dime tú, lo que dice el viento en tu canción Vaya, menos mal que has madrugado hoy, Pedro. Pedro, ¿por qué ya no vienes nunca a jugar con nosotros como antes, eh? Déjalo, le gusta más jugar con esa niña tan rara del viejo de los Alpes. ¿Te refieres a Heidi? Sí, ¿o qué no es cierto? Heidi no es una niña rara. ¡Claro que lo es! Si no, no viviría allá arriba sola con ese viejo ogro. Te digo que no es rara. ¡Es muy rara! Tan barbuda como el viejo de los Alpes. Todavía más que él. ¡Eso es una mentira! Si no dejas de jugar con ella, también aquí se crecerá una barba larga, larga, larga. ¡Estás enamorado de ella! ¡Pero tiene barba! ¡Pero tiene barba! ¡Buenos días, Pedro! ¡Cuida bien de mis cabras! Sí. Dime, ¿qué cuenta la pequeña Heidi? Dice que quiere ser pastorcita. ¿Pastorcita has dicho? ¡Sí! ¡Vámonos ya! ¡Pobre muchacho! ¡Qué lástima! Seguro que el viejo lo obligó a cuidar a la pequeña. ¡Buenos días, Pechín! ¡Pichis, ten cuidado! ¡No debes desesperarse! ¡Vete! ¡Ciana, Blancita, buenos días! ¡No me empujen! ¿Qué haces, Heidi? Abuelito, abuelito, déjame que lo haga yo. He decidido ser pastora y seré tan buena pastora como Pedro. ¿Pero cómo vas a ordeñar tú? Ah, verás como sí puedo. ¿Tú crees? ¡Claro que sí! Y ahora a ordenar. No sale nada. ¿Se hace así? Verás como ahora lo hago bien. Veo que vas a necesitar un cubo más grande, Heidi. Es que Blancita se mueve mucho. Parece fácil, pero ordeñar es un trabajo mucho más difícil de lo que tú crees. Pues vas a ver cómo esta vez sí podré hacerlo. ¡No te muevas tanto, Blancita! ¡Estás de quieta! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Me has tirado! ¡Eres muy mala! ¡Déjala, Diana! ¡Diana, no me empujes! ¡No me empujes, por favor! ¿Qué quieres? ¿Qué le pasa, abuelito? Tengo la impresión de que está celosa. ¿Qué es celosa? Quiere que también te ocupes de ella y no solo de Blancita. ¡Abuelito, ayúdame! ¡Ja, ja, 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 ja! Tienes que aprender mucho todavía. Ordeñaré yo. Si te hubiera estado quieta. ¡Buenos días, Pedro! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Vamos, copo de nieve! Pedro, ¿por qué no vienes? Que yo no sé silbar. Esos no son silbidos. ¡Yo silbé! No sé por qué no me sale. ¡Yo voy primero! ¡Espera! 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 Bueno, me voy. No, tú no, Niebla. Quédate aquí a ver si vigilas bien. Que no entre nadie a la casa. ¿Quieres que comamos, Eddie? ¿Que ya es mediodía? Mira, el sol ya está arriba de nosotros. ¡Pichí, a comer! ¡Pichí, a comer! ¿Cómo sabes que ya es hora de comer, Pichí? ¡Espera, Pedro! ¡Espera! Yo llamaré a las cabras. ¡Espera, Pedro! Te demostraré que yo puedo traer a las cabras. ¡Venga, cabrita! ¡Venga! ¡Venga conmigo! ¡Vámonos todas juntas! ¡Ya nos vamos de aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Muévete, por favor! ¡Así no se hace! ¡Sólo conseguirás a su tal rebaño! Pues lo haré. Bueno, Pedro, está bien. Por hoy solamente las contaré. Está bien, pero ¿podrás? ¡Claro que podré! ¡Una, dos, tres! ¿Habré contado a Cascabel? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Tendré que empezar a contarlas desde el principio! ¡Pedro, voy a contarlas de nuevo! ¡Bréjalo! ¡Ya las he contado yo! ¿Y? ¿Cómo lo hiciste? No tienes que ir hasta ellas. Te cuentan mejor desde lejos. ¡Claro! Bueno, voy a ordeñarlas. ¡Por favor, Pedro! ¡Déjame que lo haga yo! ¡Pero si tú no sabes! ¡Claro que sé! ¡Quiero ordeñar a mis cabras! ¡Tú misma me dijiste que esta mañana no pudiste hacerlo! ¡Porque Blanquita me tiró por eso! Bueno, está bien, como tú quieras, aunque no creo que sepas ordeñarlas, como tampoco sabes silbar. ¡Pues enséñame! ¡Anda, dime cómo se hace! ¡No quiero! ¡Muy bien! ¡Pues no te daré nunca más ni queso ni pan! ¡Cáscaras! ¿Qué? ¡De acuerdo! ¡Te enseñaré! ¡Gracias, Pedro! Hacía tiempo que no venía por aquí. Tú fuiste amigo de su hijo. ¿Por qué no le dices alguna cosa? Porque no solo me molesta hablar con él, sino que además me da mucho miedo. ¿Te da miedo? ¡Mira! ¡Es el viejo de los altes! ¡Ha bajado de la montaña! ¡Qué extraño! Nunca viene, pero no trae a la niña. ¡Mira! ¡El viejo de la montaña! ¿Habrá dejado sola a la niña? ¡Vaya! ¡Hola, vecino! Está usted tan bien como siempre. Usted también tiene buen aspecto. ¿Por qué no se deja usted ver de vez en cuando por la casa de Dios? ¡Gracias! ¡Estoy muy ocupado! ¡Qué condenado! ¡Que el diablo se lo lleve! ¡Pobre Heidi la ha dejado allá arriba completamente sola! Ya se lo dije a Dete que hacía muy mal en confiar a su sobrina, a ese horrible viejo de los Alpes. Las ventas serán buenas hoy. ¿Cuánto tiempo sin verlo? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué? ¿El pan de costumbre? ¡Sí! Ya oíste, mujer, el de costumbre. ¿Y cómo van las cosas por allá arriba? ¡Mujer, trae el pan! ¿Y qué me cuenta de su nieta Heidi? ¿Aquí lo tiene, señor? ¿Qué pasa? Es muy poco. ¿Usted cree? Debe darme más. Es justo lo equivalente al importe del queso. Está loco. Yo viviré en la montaña, pero no soy un estúpido ignorante. Sé contar. Entonces cuente y verá cómo está bien. ¿No es cierto? Ahora que recuerdo es que ha subido el precio del pan desde la última vez que vino. Es cierto. Es que como viene usted tan pocas veces al pueblo... ¿Y qué? ¿Ustedes también piensan que estoy loco porque no vengo por aquí? Ah, pero ¿cómo se atreve? ¡Valiente pareja de ladrones! ¡Querían engañarme, eh! Toda la gente del pueblo sabe que somos personas honestas. No le venderemos más pan si viene a insultarnos. Viejo estúpido, nunca imaginé que estuviera tan chiflado. Era mejor irme de aquí. Por eso vivo en las montañas, porque allá no hay ladrones. Y aquí hay muchos. Pobre Helgi, tener que vivir en la montaña con ese viejo ogro. ¡Ay! ¿Qué tienes, Pedro? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tienes, Pedro? Dime, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Me duele mucho el estómago. ¡Claro! Eres un blotón, Pedro. Has comido demasiado peso. ¡Ya, ya, ya, todo el estómago. ¡Diana, Blanquita! ¡Diana! ¡Pedro, Diana y Blanquita se van a caer al barranco. ¡Pues llámalas! ¡Ay, llámalas, Heidi! ¿Qué te pasa, Pedro? ¿A dónde vas? No me lo preguntes, porque... ¡Pero... ¡Pero...! ¡Diana! ¡Blanquita! ¡Blanquita! ¡Diana! ¡Blanquita, desvíjense! ¡Blanquita, desvíjense de ahí, por favor! ¡Blanquita! 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 ¡Blanquita, Diana! ¡Está bien! ¿A dónde debí haber comido tanto? ¡Me enfermé! No vuelvan a hacer eso nunca. Lo hiciste muy bien, Heidi. No, no soy una buena pastora. No sé silbar bien. Silbar es muy difícil. Nunca podré. ¡Lo hice, Pedro! ¡Lo hice! ¡Vaya! ¡Lo haces muy bien! ¡Puedo silbar! ¡Puedo silbar! ¡Puedo silbar! ¡Mira, Pedro! ¡Las cabras han venido! ¡Fantástico! ¡Ay, copo de nieve! Ahora soy una buena pastora y tú tendrás que obedecerme cada vez que yo sigo. ¡Bravo! ¡Puedo silbar! ¡Puedo silbar! ¡Bravo! ¡Puedo silbar! ¡Bravo! ¡Miebla! ¡Ya estoy de vuelta! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Ya estoy aquí! ¡Abuelo! ¡No está! ¡No está! ¡No está mi abuelito! ¡Habrá ido al pueblo! ¿Al pueblo? ¡Te está diciendo que sí! ¿A qué habrá ido? ¡Para cambiar sus quesos por pan! ¿Por pan? ¡Ah, sí! Hola, general. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Ha estado en el pueblo? Sí. ¿Adi está en la casa? Sí. Bien. ¡Sea una buena cabra, eh! Voy a ordeñarte. Así le daré una sorpresa a mi abuelo. ¡Kate! 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 ¡Abuelo! ¡Bienvenido a casa! ¡Abuelito! ¡Ve a ordeñar! ¡Ya me voy a ordeñar, abuelito! ¡Mira! ¡Pedro me enseñó, abuelito! ¡Caramba! ¡Mira cómo lo hago! ¿Qué tal? ¿Lo hago bien? Mmm, pues eres realmente buena. Y además de ordeñar, también aprendí a silbar, abuelito. ¡Mira! ¡Puedo ser una pastora! ¿Tú sabes silbar? ¡Por supuesto que se silbar, hijita! ¡Hazlo para mí! Mmm. ¡Qué bien lo haces! ¡Hazlo otra vez! ¡Ahora los dos! Bueno, Heidi. Ya soy una pastora y soy mejor que Pedro. Bueno, voy a preparar la cena. He comprado muchos panes y un gran trozo de carne ahumada. ¡Mmm! ¡Qué rico! Toma. He traído esto para ti. ¡Gracias, abuelito! Debe ser muy buena. ¿Puedo comérmela? Desde luego, es para ti. ¡Qué rico! ¡Está muy dulce! La cena estará lista en un minuto. Ve a lavarte las manos. Sí. Tengo mucha hambre, abuelito. Fue un día muy provechoso, abuelito. Aprendí muchas cosas. ¡Aprendí muchas cosas! Mira el sol, como sale, por detrás de la montaña. La cabaña ya se abrió. Que bien, junto a las cabritas correré, cuando venga Pedro, jugaré con él, y veré la nieve derretirse al sol. Oye ya, como silba, como corre y como saltar, ya resalta el cielo azul. Que bien, junto a las cabritas correré, oye ya, como niebla, dulcemente gruñela. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!